Oceana presenta el audiolibro Platicando con Elohim, con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 5 del primer libro de la serie Platicando con Elohim, tema 7. Su bendición. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Matiyá Mateo 6.33 Yo soy quien bendigo y no aumento mal con ello. Mis bendiciones son eternas y a quien yo bendigo vivirá eternamente. No morirá, sino que vivirá y su vida dará fruto, cumplirá su propósito y caminará en sobreabundancia. Bendiciones específicas del reino Tú me preguntas, ¿cuáles son los requisitos para ser de tal manera bendecido? Acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Adonaito Elohim para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonaito Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Adonaito Elohim Lo único que debes hacer para recibir todas las bendiciones que he planeado para ti es Escuchar mi voz por mi palabra y por mi ruaje Número uno Guardarla y ponerla por obra Y vivir amando y siendo agradecido Recuerda que mi mayor provisión para que puedas lograrlo Fue mi sangre derramada por tu pecado Arrepiéntete y ven a mí Yo te guiaré por mi ruaje Entonces, bendito serás en la ciudad y en el campo Bendeciré el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tus bestias Serás productivo Tendrás abundancia Bendito serás en tu entrar y en tu salir Serás invencible Yo derrotaré a tus enemigos Por siete caminos huirán de delante de ti Seré tu proveedor Te haré prosperar en todo lo que hagas Guardando mis mandamientos y andando en mis caminos Yo te confirmaré como miembro de mi pueblo Apartado para mí Por causa de mi nombre Te temerán los pueblos de la tierra Te haré sobreabundar en bienes y en fruto Te abriré el cielo para enviar mi lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás Y no pedirás prestado Te pondré por cabeza y no por cola Estarás encima y no debajo Si obedeces mis mandamientos Los guardas y los cumples Si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy Y nunca sigues ni sirves a dioses ajenos Escucha bien hijo mío ¿Acaso tu padre no estará atento a tu necesidad? Yo soy tu verdadero padre De mí provienes Y te creé con un anhelo De tenerte a mi lado Cuidarte Y darte todo lo que necesitas para vivir Vivir Implica movimiento Acción Pasión Realización Cada una de mis bendiciones Suple cada una de las necesidades Que el hombre puede tener en este mundo Mi gran deseo Es suplirlas En mi reino Los habitantes de mi reino Las disfrutan Y aún les doy nombre Poder Y autoridad Y el que sean reconocidos Todo esto es mi voluntad Ahora comprendes mejor que nunca Lo absurdo e inútil del afán Es inaudito que un hijo mío Hijo del Elohim Altísimo Pueda rebajarse a tal nivel Que su confianza esté en sus fuerzas Que no son ningunas O espere el favor del hombre ¿Qué debemos hacer? Me preguntas Más busquen primeramente El reino del Elohim y su justicia Y todas las cosas Les serán añadidas Matías 6.33 Cree en mí Confía en mí Y oye mi voz Anhelo aumentar a tu vida Cada una De mis bendiciones El rey tiene el cetro Todos los siervos del rey Saben Que cualquier hombre o mujer Que entra en el patio interior Para ver al rey Sin ser llamado Una sola ley Hay respecto a él Ha de morir Salvo aquel A quien el rey Extendiera el cetro de oro El cual vivirá Esther 4.11 Yo soy el rey de reyes Y mi cetro está extendido Para que vengas delante de mí Y entres en mi presencia Quiero bendecirte Quiero platicar contigo Y conocer los anhelos De tu corazón Toca la punta de mi cetro Amadísimo rey Tu amor y tu misericordia Son para siempre ¿Quién soy yo para que tú El único y verdadero rey Del universo Extienda su cetro hacia mí Abro mi corazón Abro mi corazón a ti Sé que tú conoces Hasta el último pensamiento Y sentimiento de mi alma Anhelo tus bendiciones Vivir en ellas Cada minuto Hago mía tu promesa Y te suplico Circuncida Oh Adonai Mi Elohim Mi corazón Y el corazón de mi descendencia Para que te amemos Oh Adonai Elohim Con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma A fin de que vivamos De Barín 36 Mira Yo he puesto delante de ti hoy La vida y el bien La muerte Y el mal Porque yo te mando hoy Que ames Adonai tu Elohim Que andes en mis caminos Y guardes mis mandamientos Mis estatutos Y mis secretos Para que vivas Y seas multiplicado Y Adonai tu Elohim Te bendiga En la tierra Escoge pues la vida Para que vivas tú Y tu descendencia De Barín Deuteronomio 30 15-19 Desde el momento Que me entregaste tu vida Y me diste el trono De tu corazón Yo lo circuncidé Te hice mío Por lo tanto Ámame Entrégate a mí Atiende mi voz Y sígueme Yo soy vida Para ti Y prolongación De tus llamén El Rey Da coronas Dentro de las muchas bendiciones Que he establecido En mi reino Se encuentra El darles coronas A mis hijos Desde que se entregan a mí Hasta la eternidad Si en realidad Son hijos del Rey ¿Cómo entonces No han de tener coronas? Tanto la corona Como el cetro Pueden ser materiales Las cuales utilizan los reyes En varias naciones De la tierra Pero en mi reino Son maravillosas Puesto que son espirituales ¿Sabías tú ¿Sabías tú Que la sabiduría Es una corona Que no solo te adorna Sino te hermosea? Y esto es evidente Entre los hombres Los ángeles Y los demonios Las riquezas De los sabios Son su corona Mis ley 1424 Adorno de gracia Daré a tu cabeza Corona de hermosura Te entregaré Mis ley 4.9 Una de las coronas Más útiles Innecesarias Para el varón Y vista por todos Es el recibir de mí La bendición De contar Con una mujer Virtuosa La mujer virtuosa Es corona De su marido Mis ley 12.4 ¿Piensas tú Que yo haría cualquier cosa Que no sea bueno? Si el anciano Abriera sus ojos Se daría cuenta De su hermosura Mis ley 20.29 Y portaría con gracia La corona de honra Que le da la vejez La cual le doy A todos los que se hallan En el camino De justicia Mis ley 16.31 Como puedes comprender Hay coronas Vistas Y reconocidas Por todos Y algunas Son sólo Vistas En el ámbito Espiritual Por ejemplo Corona De los viejos Son los nietos Mis ley 17.6 Esta corona Es regularmente Muy observable Obviamente Cada una de las coronas Que yo doy No son corruptibles Como las que da el mundo Sin embargo El hombre hace cualquier sacrificio Por lograr obtener Una corona corruptible Pobres No saben No saben que tan fácil Es obtener a mi lado Más de una corona Incorruptible Y eterna Por ejemplo Aquel que gana almas No sólo es sabio Y no sólo recibe Gozo A través de cada Una de las almas Que guía hacia mí Si no son Su corona Filipenses 4.1 Hay coronas Que en aquel momento Otorgaré Como la corona De justicia A todos Aquellos Que aman Mi venida Segunda de Timoteo 4.8 O la corona Incorruptible De esplendor Para aquellos Que apacentaron A mi Grey Con el ejemplo Primera de Jeifa 5.4 Pedro Para aquellos Que son fieles Hasta la muerte Yo mismo Les doy La corona De la vida Revelación 2.10 Todas estas coronas Yo las pongo En su cabeza Para bendición Y en reconocimiento De sus obras Sobre la tierra Las coronas Son importantes Tanto en el plano natural Como sobrenatural Por esto Te aconsejo He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona El Rey Da vestiduras Reales Fue mi voluntad En el inicio De los tiempos Después de haber Escogido a mi pueblo Que aquel O aquellos Que yo distinguía Escogiéndolos Para mi servicio Usaran vestiduras Especiales Completamente Diseñadas Por mí Para que me sirvieran Yo escogí Los mejores Materiales Piedras preciosas Y colores De tal manera Que las vestiduras Fueran obra preciosa Shemot 28 La ropa externa Tiene su propio Significado Esto lo sabe Muy bien El enemigo De tu alma ¿Has visto Con qué lujo Se visten Los líderes Y los siervos De las falsas Doctrinas? Sin embargo El engañador Ha vestido Al hombre Y aún A mis hijos De deshonra Y de vergüenza Haciéndolos Pecar contra mí Mis estatutos Guardarás No harás Ayuntar Tu ganado Con animales De otra especie Y no te pondrás Vestidos Con mezcla De hilos Vayikra 19 19 En contraparte Satán inventó La mezcla De hilos Y la ha puesto De moda También sigue Las modas Del mundo Que dicta Tu enemigo Toma lo bueno Desecha lo malo A ti te he dado La autoridad Y la creatividad Para implementar Modas Mi pueblo De Israel Escogido por mí Es especial Yo en la tierra Di testimonio De ser hijo Del rey Aún en mi forma De vestir De tal manera Que los cuatro Que los cuatro soldados Que me sacrificaron Repartieron Mis vestidos Entre ellos Y aún Echaron suerte Sobre mi túnica La cual La cual era La cual era Muy especial Yohanan 19 23 24 Siendo esto Importante Sabemos Que lo más valioso No es lo externo Sino lo interno No es lo natural Sino lo espiritual Sea tornato Incorruptible Un espíritu Afable Y apacible El cual es De gran estima Para mí Primera de Jeifa 3 4 Por ejemplo La mujer virtuosa Sabia Diligente Y trabajadora Está vestida De fuerza Y honor Mishlein 31 21 Mis hijos Son vestidos Por mí Y se regocijan En gran manera Me gozaré En mi Adonai Mi alma Se alegrará En mi Elohim Porque me vistió Con vestiduras De salvación Me rodeó Con manto De justicia Como ha desposado Me atavió Y como desposada Adornada Con sus joyas Y es allá 61 10 Me es un placer Revestir a mis hijos De esplendor De tal manera Que al mirarlos Puedo verlos Puedo verlos Luciendo Mi salvación Mi justicia Mi poder Cuánto me gozo Cuando puedo quitar De ellos Sus vestiduras Manchadas Por el pecado Cambiándolas Por ropas de gala Sejajea 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 4 Poniendo Sobre ellos Vestiduras Blancas Revelación 3 18 Yo te pregunto ¿De qué estás Vestido tú? ¿De silicio? ¿Con vestidos Rotos? ¿De tristeza? ¿De amargura? ¿O portas Vestido real De lino Fino? ¿Con brocado De oro? ¿O de púrpura? El vestido Más amado Codiciado Y hermoso Que puedes portar Es cuando Estás vestido De tu Adonai Yeshua Amashia Romanos 13 14 Aquel Que tiene Sus ojos En mí Que sigue Mi ejemplo Haciendo Lo que ha visto Hacer De mí Este Está vestido Y revestido De vestiduras Reales Eres linaje Escogido Escucha Bien El hombre Cuando lee Sobre mis Bendiciones Está tentado A decir Amén La mayor parte De personas Que escuchan Sobre mis Bendiciones Las anhelan Y se las Apropian Declarándolas Para sí Y se duelen Cuando no las Reciben Nunca olvides Yo ya abrí La puerta En el cielo Para que puedan Entrar Y tomar Todas mis Maravillas Pero es Indispensable Que cada Uno Haga su Parte Tú debes Estar Seguro De pertenecer A mi Pueblo A la Realeza Mi Nación Kadosh Pura Y ser Parte De mi Remanente Porque eres Pueblo Kadosh Adonai Tu Elohim Y Adonai Te ha escogido Para que le seas Un pueblo Único De entre Todos los Pueblos Que están Sobre la Tierra De Barín De Deonomio 14 2 ¿Anhela ser Parte de mi Pueblo? Tú me preguntas ¿Qué tengo Que hacer? Es muy Sencillo Entrégame Tu corazón Y anhela Que yo sea Tu Elohim Salvador Desea Habitar En mi Reino Y recuerda Que un Corazón Contrito Y humillado Jamás Desprecio Y guarda Todos mis Mandamientos En el Poder De mi Ruaj Mi Pueblo Judío En sus Propias Fuerzas Ciertamente No ha Podido Por eso Viene Yo Tu Mashiach Para que Sea En mis Fuerzas Que tú Venzas Tu Carne Y al Enemigo Sígueme Yo te Guío Te Ayudo Y aún Peleo La buena Batalla A fin De Exaltarte Sobre Todas Las Naciones Que Hice Para Valor Y fama Y esplendor Y para Que Seas Un Pueblo Kadosh Adonai Tu Elohim Como Lo He Dicho De Barim 26 19 Para Que Yo Te Ordeno Hoy Para Que Los Guardes Y Cumplas De Barim 28 13 Yo estoy Contigo Y Y mi Bendición Te Sigue El Mundo Te Ha Envidiado Y Te Desprecia No Pueden Resistir Que Todos Sus Dioses Sean Como Nada Delante De Mí Tú Has Sido Probado Y A Través De Ti El Mundo Me Conoce Mas Ustedes Son Linaje Escogido Real Koanim Nación Pura Pueblo Adquirido Por Elohim Para Que Anuncien Las Virtudes De Aquel Que Los Llamó De Las Tinieblas A La Luz Admirable Primera Ejefa 2 9 Hijo Mío De En Medio De Los Pueblos Paganos Yo Te Rescaté Por Precio De Sangre Te Lavé Y Te He 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 Te Doy Poder Una De Las Bendiciones Más Buscadas Por El Hombre Es El Poder El Hombre Sabe Que Al Obtener Poder En Cualquier Lugar Y En Cualquier Nivel Recibe Al Mismo Tiempo Autoridad Dominio Control Riqueza Y Los Deseos De Su Corazón Para Mis Hijos El Poder Que Reciben De Mí No Lo Limitan Al Pleno Material Antes Bien Ellos Pueden Ver El Prodigio De Dar Y Ser De Bendición Para Muchos Otros Ser Cabeza Implica Poder Estar Encima Es Poder Derrotar A Tus Enemigos Es Manifestación De Poder Pero Cuando Pasas Del Pleno Natural Al Sobrenatural Entonces Es Cuando Se Manifiesta El Verdadero Poder Entonces Ser Es Poderoso Y Hacía Elohim Milagros Extraordinarios Por Mano De Shaul Pablo De Tal Manera Que Aún Se Llevaban A Los Enfermos Los Paños O Delantales De Su Cuerpo Y Las Enfermedades Se Iban De Ellos Y Los Espíritus Malos Salían Maas Esher Him 19 11 Los Hombres Poderosos En Lo Político Económico Científico Cultural Y En El Mal Tiemblan Ante Mi Poder Entonces ¿Dónde Está Su Verdadero Poder? Tienen Un Poder Limitado En Tiempo Y Espacio No No Así Mis Hijos Un Hijo Como Shaul Esforzado Y Valiente Puede Sin Temor Dejar Fluir Mi Poder Y Maravillarse De Todo Lo Que Puedo Hacer A Través De Él Te Doy Poder Solo Tómalo Con Un Corazón Manso Y Humilde Porque El Reino Del Hoy No Consiste En Palabras Sino En Poder Primera De Corintios 4 20 Bendice Y Sé Bendecido A Través Del Poder Que Yo Te Doy Exalta Mi Nombre Y Recuerda Te Amo Y Te Bendigo D Des Des Des